¿Qué es el proceso de licitación en curso? ¿Qué es el proceso de licitación en curso? Así que estamos ahora en el proceso de licitación, como decía, ese proceso en el fondo se ha dilatado un poco más porque las empresas que están interesadas en participar han pedido más tiempo para poder evaluar de mejor manera la propuesta que van a hacer. Actualmente hay un monto que ya estaba predefinido por el contrato, hay un monto de la liquidación también que castiga a la empresa y eventualmente la obra va a salir más caro producto del tiempo que ha pasado. Los recursos se gestionan a través de la voluntad que ha mostrado el gobierno regional a través de su gobernadora Cristina Abra o de los consejeros regionales de poder inyectar los recursos que falten en la eventualidad que así sea. Eso lo vamos a ver una vez que ya las empresas presenten formalmente su oferta. El contrato en sí partiría a finales de este año ya si es que tenemos, como les decía, ofertas de las empresas, considerando que es un proceso que se tiene que ir a revaluación del Ministerio de Desarrollo Social, tiene que pasar nuevamente por el CORE para que se certifiquen y ratifiquen los recursos y luego ir a toma de razón de Contraloría para que valide la oferta que se presenta. Como les digo, si eso está dentro de los plazos que esperamos, estaríamos partiendo a finales de este año con el inicio o retomando estas obras, obras que debiesen demorar aproximadamente dos años, por lo tanto la entrega en este caso sería para finales del 2026 o el primer semestre del 2027. Es una complejidad adicional que sea una obra patrimonial del carácter que tiene, tiene bastantes temas de mampostería principalmente que requieren trabajo más especializado y por lo mismo es que se ha alargado un poco el plazo de la licitación para que las empresas que han mostrado interés puedan evaluar esas partidas principalmente con más detalle y no tan a la rápida como generalmente puede ser en otra licitación tradicional. Esta obra desde el día uno, desde que la empresa presentó su quiebra, el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Gobierno Regional activaron todos los procesos que requiere liquidar un contrato, asegurarse de que los trabajadores por un lado reciban las remuneraciones que quedaban pendientes, los saldos correspondientes, trabajo que se ejecutó de una manera rápida también y luego también gestionar rápidamente los procesos administrativos en paralelo y eso es lo que a la postre tenemos hoy día, por eso ya tenemos una licitación, tenemos el compromiso de los recursos y la voluntad de los actores de todos los ámbitos para que esta iniciativa se retome como todos queremos y poder tenerla a la brevedad posible. ¡Gracias!